Ahora el Padre dice, llegó el tiempo, llegó el momento. Estoy anunciando a toda República Dominicana, estoy anunciando a todas las naciones, que en este lugar hay hombres, hay jóvenes, hay mujeres, que se van a levantar con un nivel de fe extraordinario, donde las cosas que nunca habían visto sucederán. Operación Frontera, Montecristi. Dios mío, Dios de la gloria, porque los he redimido y serán multiplicados tanto como fueron antes. Dios mío, alguien debe tomar esta palabra, dile como al principio. Alguien que te acerca a tuyo, dile como al principio. Yo quisiera que tú entiendas lo que Dios está hablando con Zacarías y lo que Dios había dicho con un pueblo que estaba pasando por crisis. Porque probablemente tú no sabes que el que está al lado tuyo es alguien que está de pie, no porque quiere, sino porque la varilla de la palabra de Dios lo sostiene. Es probable que tú no has entendido que esa mujer está casi al morir, pero hay una palabra que la tiene de pie porque esa palabra hizo que se mueva. Hay alguien que lo llamaron, hay alguien que lo llamaron por nombre. Y entender lo que Dios había hecho con Israel es saber cuatro cosas. El que está cerca tuyo, dile, me llamaron. La historia de Israel y de Judá había entrado en la atmósfera de la sociedad como algo imperante. No era, no era la ciudad, por favor, dejen la mano arriba. No era la ciudad. Era la ciudad llamada. No, 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 no sé, por favor, por favor, voy para atrás. Porque una cosa es que sea la ciudad y otra que sea la ciudad que Dios llamó. Entendí en ese aspecto que las ciudades que Dios llama son las que más el diablo persigue. Me di cuenta que los hombres que Dios llama son los que Satanás más persigue. Hay una palabra que aparece ahí, por favor, y es que Dios le dice a ellos al que yo llamo tiene dos cosas que nunca debe olvidar. Una es pedir. Lo que estoy diciendo es que en medio de una crisis que estaba viviendo el pueblo varias cosas habían acontecido pero como ellos cayeron en una condición difícil se le olvidó pedir. La segunda cosa que Dios le dice en el verso 1 la segunda cosa que se le ha olvidado era abundancia. Cuando se te olvida pedir automáticamente se te separa la abundancia. Por eso hay alguien que vino a buscar un milagro debe ponerte al lado de alguien que sepa pedir. Oh my God. Hay gente que ellos no saben pedir porque se acostumbraron acostumbraron a vivir en crisis. Así que al que está al lado tuyo dile quítate de al lado mío si tú no sabes pedir. Yo vine hoy a hablar con alguien que sabe conquistar la gloria de Dios. Y en medio de la crisis que estaba viviendo el pueblo cuatro cosas estaban aconteciendo. Uno, dice la historia que ellos se olvidaron de la abundancia. Como se olvidaron de la abundancia había crisis. El pueblo que había sido llamado se había convertido en el pueblo cuatro cosas. Uno, se había convertido en el pueblo más seco. Segundo, se había convertido en el pueblo que nadie iba. Por esa razón en el verso 3, verso 4 y verso 5 Dios dice yo los llamaré de lejos. Yo vine hoy a declararle esta ciudad. Si antes la gente no venía a Montecristi prepárense que van a hacer aeropuertos en Montecristi. Alguien está listo para adorar a Dios aquí hoy. Yo estoy viendo un levantamiento profético. Yo estoy viendo un levantamiento. Si tú estás al lado de alguien, pastores, ¿dónde están los pastores que adoran a Dios? Dios hoy levanta una ciudad y levanta una ciudad que está lista para al... El problema es que ellos se olvidaron pedir y como se olvidaron pedir, la abundancia no era que no estaba, es que la abundancia estaba esperando encontrar a alguien que supiera pedir. Y Dios le dice en el verso 1, pide, pide. El problema es que frente a Dios tú no puedes pedir hasta que tú no cambias tu mente. Y es probable que tú has estado pidiendo pero tienes todavía la mente de fracaso, tienes la mente todavía de poca fe. Así que al que está al lado tuyo dile, cambia tu mente, sacúdelo, sacúdelo, dile, cambia tu mente. Yo estoy viendo a gente que Dios lo va a levantar proféticamente. Hay alguien que Dios se le va a meter la gloria, se va a meter de ese lado. Prepárate, que cuando se meta la gloria de Dios de ese lado, lo que va a pasar contigo es poca. pedir. Pedir. Ahora había un problema, pastor, ¿cuál era el problema? Dios le estaba diciendo, ustedes me están llamando, cuando tú estudias la historia, la segunda cosa que es, es que los profetas salieron. ¿Por qué los profetas salieron? porque de la ciudad se había ido la abundancia. Los profetas se fueron, se fueron los adoradores, se fueron los sacerdotes, dicen los historiadores, que se quedaron, por favor, no, no voy a hablar esto con gente de fe, ¿dónde está la gente de fe? Con los que no tienen fe, no vine a hablar hoy. Solamente se quedaron, ¿sabes cuándo se quedaron? Aquellos que se acostumbraron a la crisis. Pero hay algo que pasó, por favor, el pastor, ¿qué pasó? Es que Dios dice, voy a llamarlo de lejos, por favor, ¿a quién va a llamar de lejos? Porque Dios mismo está diciendo, los que están aquí no saben pedir, pero voy a traer a algunos locos de lejos, que saben conquistar mi nombre, voy a traer gente de distancia, que van a abrir el cielo para ellos. Yo vine a declarar que al lado tuyo hay un hombre, hay una mujer que va a abrir el cielo, yo puedo ver que los cielos se abren, el diablo va a tener que salir de este territorio, donde está el hombre que Dios marcó, donde está la mujer que Dios... Dios mío, lo que se va a meter es poderoso aquí, hay alguien que va a tener que entender que Dios se metió en esta ciudad, esta ciudad va a correr el agua, correr la abundancia. al que está al lado tuyo, dile, déjame gozarme, dile, déjame gozarme, si tú no te quieres gozar, no te goces tú, porque no sabes pedir. pero hay algo que me gustó, cuando llegaron los que están lejos, esta palabra la voy a dejar para cuando vuelve el otro año, porque si digo esto alguna gente se me va a poner guapo, lo digo, ¿sabes qué pasó? que los que vivían en la ciudad, los líderes, se incomodaron, cada vez que Dios traía a un profeta, se incomodaba, dice Lefford, Lefford dice que no lo mataron, pero dice que lo apocaban, pastor, ¿cuál es la palabra apocada? es una raíz hebrea que quiere decir quitarlo del curso, sacarlo del camino, quitarlo del púlpito, quitarle los micrófonos, no darle oportunidad, Dios dijo tranquilo, que ya yo no lo voy a llamar, que yo lo vean, voy a tener un silbido que ellos sepan que yo lo llamo. La va y y rebebebe, saudame, yo veo profetas que están escondidos, que Dios lo va a llamar, mujeres que están escondidas, que Dios lo va a llamar, Dios te va a sacar de abajo, Dios te va, Dios mío, ¿qué es esto? Dios te va a sacar, al que está a tu lado, dile, ¡váil para afuera! Los sacerdotes estaban diciendo, a Peña, opacado, a Luis, opacado, sigue, sigue, sigue el nombre, a Malerio, a José, opacado, sigue, 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 sigue tu nombre, menciona tu nombre, pero Dios dice, yo lo voy a llamar de otra manera, porque cuando ellos escuchan el nombre de ellos, lo opacan, porque ellos ya se dieron cuenta, que no saben, pedir, pero hay un profeta que está escondido, que ellos opacan, pero yo lo voy a llamar por otra manera, no lo voy a llamar por su nombre, la palabra que aparece ahí, es jujuén, pastor, ¿cómo así? Es, es entrefugar, lo que es un sonido, que solamente lo pueden escuchar, lo que tienen el oído conectado a la boca de Dios, yo vine a hablar a alguien, vine a hablarle a un hombre que tiene su oído conectado a la boca de Dios, yo vine a hablarle a una mujer que tiene su oído conectado a la boca de Dios, prepárate que Dios te va a llamar, Dios te va a llamar, yo vine a hablarle a alguien que creía, Leishao, Robo Bosho, Dios mío, siento el fuego de Dios que se vendió aquí, ese milagro va a suceder, esa enfermedad va a correr, al que está dado tuyo, diles, te van a llamar, descubrí dos cosas, ¿está listo? La primera cosa que descubrí, es que Dios me llama envidiosos, pastor, ¿qué es un envidioso? No, no, está bien, lo dejé, vamos a dejarlo ahí, esa palabra, la sigo, envidiosos son, aquellos, que no dan gloria a Dios, cuando tú estás arriba, aquellos que tienen la mano cruzada, dile envidioso, gózate, envidioso, envidioso, gente que no quieren verte bendecido, gente que no quieren que Dios te honre, envidiosa, envidiosa, hay gente que no están acostumbrados a verte con la gloria de Dios, pero envidioso te voy a decir, te va a morir, acostúmbrate a verla, aunque tenga lo tuyo, dile suéltame, suéltame, Dios, dile posealo, posealo, dile suéltame, la primera cosa que descubrí, es que, los que opacan, no son malos, son, dígalo, dígalo, ¿cómo son? envidiosos, gente que están diciendo, pero es que esta mujer tiene más gloria que yo, no le voy a dar oportunidad, este hombre tiene más gloria que yo, no le voy a dar oportunidad, este muchacho tiene algo que yo no tengo, no le voy a dar oportunidad, pero Dios dice tranquilo, que si tu no se la das, es mejor que se la de tu, porque entonces, yo no se la voy a dar, lo voy a llamar, ahhh, dice alguien, me van a llamar, dile, me van a llamar, me van a llamar, quítate, que me van a llamar, me van a llamar, hay un hombre que Dios lo va a llamar, hay una mujer que Dios lo va a llamar por nombre, hay alguien que Dios lo va a posicionar, cuando Dios te llama, nadie te puede quitar, cuando Dios te llama, nadie te puede quitar. Pero hay una segunda cosa que descubrí Profeta, si quiere la dejamos ahí Ya, ya, vámonos La segunda cosa que descubrí Ay Dios mío, esto lo voy a decir Gracias a Dios que hay pastores que son amigos míos Ay Dios mío, lo voy a decir La segunda cosa que descubrí Es que no solamente lo opacaron Los envidiosos Sino que los difamaron Escúchame, hay un momento Cuando Dios dice Yo no voy a poder levantarlo en nombre de ellos Porque han levantado tantas falsas calumnias Que Dios dice Si yo mando a que lo llame Peña No lo van a creer Si yo llamo a que lo llame José No lo van a creer Si lo llama Luis No lo van a creer Si lo llama Rafi No lo van a creer Si lo llama Rolando No lo van a creer Tú sabes que yo voy a tener que hacer Yo lo voy a llamar Pero como él y yo Tenemos una forma de comunicar Como él y yo Tenemos una forma de hacer contacto Cuando yo le sirve Yo veo a alguien que Dios le va a silbar Hay alguien que Dios le va a silbar Hay alguien que dice Escúchame, 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 escúchame Todavía no he terminado Ja, ja, ja Ja, oleosa Porque tal vez te está diciendo Pastor Es que dijeron tantas cosas de mí Que ya yo no me puedo levantar Préntame ese traje Préntame que los profetas pueden estar como sea Te voy a bendecir ¿Alguien está aquí hoy? ¿Sabes? Y entonces aquellas personas Que están diciendo Este tipo no le van a dar oportunidad Porque algunas personas Algunos individuos creen Que tu caída es tu destrucción Y ellos no se han dado cuenta Que tu caída Es una forma de Dios Darte experiencia Que tú no dependes de ti Si no de él No, no, voy a hablar de esta gente Que están aquí Lo que estoy diciendo Es que hay ministerios Que no se han levantado Porque ellos se detuvieron En su caída Ellos se detuvieron En su sequía Dios le está diciendo La sequía Hay un solo problema Que tú piensas Que la sequía vino La de que contagiar a otro Y ahí es que viene la palabra Da por gracia Lo que por gracia Habéis recibido Es como una forma De evidenciar Que Rebojando Alguien que está listo Para algo poderoso Alguien que esté listo Para algo fuerte Yo vine a levantar Alguien que esté diciendo Hagan lo que hagan Me voy a levantar Hagan lo que hagan Voy a hacer lo que Dios me dijo Yo levanto proféticamente Que en esta ciudad Se van a levantar De las mujeres más poderosas De la República Dominicana Pero oye, oye, oye Ahora Algo había sucedido Pastor Que había sucedido De repente Diga conmigo De repente No, no, no Diga conmigo De repente Alguien que crea Lo que tiene fe Lo que no tiene fe Donde Él sabe Que va a ser Tu fuente De bendición Y ahora Él dice Por favor Atención con eso Dios le dice Pídanme Y le daré Lluvia El misterio 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 Yo vine hoy A levantar Una familia Vine a levantar Un hombre El milagro Que Dios te dijo Hoy va a suceder Se va todo tipo De enfermedad Tienes que prepararte Para lo que viene Todo demonio Que está afectando Tu tierra Hoy Se, se, se sale No solamente Te sale Si no va a tener Que correr Al que está Al lado tuyo Dile Según mi día Ahora escúchame Escúchame A meter ese sonido De este lado Yo, yo estaba Orrando Y cuando orraba Digo Padre Que es lo que tú Me estás diciendo Y es ellos Que me voy a meter Del lado izquierdo Del estadio Y cuando me metan Del lado izquierdo Del estadio No habrá personas Que estén tranquilos Dios Dios te está llamando Por nombre Hay alguien Que ya le está Llamando Por nombre Cuando Dios Se llama A nadie Ya lo interpretaban Porque estos muchachos Que habían sido Desahuciados Ellos duraban 29 días Allá arriba Y un día Con los hombres Ellos sabían Cuando Dios Entraba Y cuando Dios Salía Ellos sabían Cuando Dios Entraba suave Y cuando Dios Entraba fuerte Por esa razón La gente No sabe Porque el profeta Cuando se metió En la loma No se dio cuenta Cuando Dios Estaba entrando Al profeta Elías Se le había olvidado Se le había olvidado El sistema De sonido Y como se le había olvidado De repente Se le activó El tipo Se le activó Lo que se le había perdido Se le activó Lo que Dios Le había enseñado Y cuando entró Un viento Que él dijo Que fue lo que él dijo Cuando entró El viento fuerte Porque es probable Que se ha metido Un viento fuerte Pero el que tiene El sistema De sonido De Dios Dice Es bulla Pero Dios No se ha medido Todavía Pero te voy a decir Dios se va a meter Dios se va a meter En tu casa Y ahora Como nadie La mayoría Se habían olvidado De como Dios Hablaba Dios dice Yo voy Yo voy a hablarle A ellos Como ellos Hablábamos antes Por favor Escucha Porque tal vez Tú nunca Tú nunca has leído Dicen algunos Escritores Sudíos Que estos muchachos Jugaban con los milagros Ellos se sentaban En la loma Imagínate Lo sobrenatural Para ellos Era lo normal Y ellos decían Y ellos decían ¿Por dónde tú quieres Que venga el viento? Y él dice Que venga por allá Y ellos lo llamaron Te voy a decir El viento se va a meter Lo voy a llamar Voy a llamar El viento Voy a llamar Las aguas Para montar Y decía el otro No, no, no Por ahí no Porque por ahí entra Que entre por aquí Por donde nunca entra Y él decía Es que Dios es el mismo Y se metía el viento Pero el sonido Ya ellos por el sonido Decían Dios está ahí Dios dice Ya ellos Conocen mi sonido Le voy a silbar De la misma manera Que yo le silbaba En la montaña Yo vine a hablarle Alguien Dios te va a pintar Que sabe Cómo yo silbo Por eso Cuando me llamaron Los pastores Dije plan B Pero ven acá Y cuando Dios Ha tenido plan B Cómo tú me vas a decir Que el Dios Todopoderoso Tiene plan B El Dios mío Solamente tiene Un solo plan Sano Agradable Y perfecto Cuando la gente Pierden el sonido No saben Cuando Dios habla Por eso Samuel Ya estaba acostumbrado Al sonido de Dios Pero él sabía Que le estaban llamando Pero todavía Él no tenía La capacidad De discernimiento Porque el discernimiento No es una habilidad Del poder El discernimiento Es una obra De la capacidad De la instrucción Y de la formación Bueno, amén Escuela bíblica Aleluya Pero ahora Lo que quiero enseñarte hoy Es que Dios Ahora va a soplar Y gente Gente que están ahí Al lado tuyo Que se habían olvidado De escuchar Personas que estaban ahí Que tienen una palabra arriba Mujeres que tienen Una palabra arriba Que nadie la puede detener Ni el diablo Ni nadie Ni nadie Nadie Gente Hombre Que tienen una palabra arriba Que saben Que van para adelante Que van a sacar Cualquier cosa Que se levante Dios lo va a llamar hoy Y va a silbar Pero la última cosa Que tienen que saber Por favor Es que el silbido De Dios No solamente Trae agua La otra cosa Que trae Es viento Y cuando el viento De Dios Viene con el silbido El viento Viene anunciando Lo que El aire Trae No, no, no Pastor Ellos no agarraron Eso, Pastor Nos desayunaron Muy bien Esta mañana Aleluya Lo que estoy diciendo Es Que es probable Que el viento Te pasó Y se quedó el agua Pero ahora El viento No viene solo ¿Por qué? Porque el viento No venía solamente Porque arrastraba el agua Sino que el viento Venía Para primero Llevarse el mal tiempo No, no Alguien me entendió Lo que yo estoy declarando Es que cuando Dios sirve El mal tiempo Que está en tu casa Va para afuera El mal tiempo Que está en tu familia Va para afuera El mal tiempo Que está en tu tierra Va para afuera El calor Toda destrucción Va para afuera Alguien que se prepare Que vea las enfermedades Corriendo Yo estoy viendo gente Que tiene muletas Prepárate a soltar la muleta Se ve el mal tiempo Ponle la mano Al que está a tu lado Dile Se ve el mal tiempo Se ve el mal tiempo Se ve el mal tiempo Se va a ir todo Toda destrucción Toda sequía Alguien Pero la tercera cosa Escúchame doctor ¿Sabe qué? Porque cuando el mal tiempo Se va Todo lo que enferme De la tierra se va Pero bien Cuando el mal tiempo El mal tiempo Venía el viento Cuando ya los que estaban Setos Estaban anunciándole Viene agua Pero después del agua Por favor Atención Dios le dice No solamente Le voy a dar lluvia Sino que Dios le dice Le voy a dar Hierba Verde El viento se va a meter El Espíritu de Dios Se va a meter Se va a meter La gloria de Dios Uno Prepárate Que se va a meter Que se va a meter A la derecha A la izquierda Los que estén allá atrás Dios lo va a tocar Dos Prepárate La enfermedad Tiene una enfermedad Se va Se va Se va Hay alguien Que Dios le va a tocar Jews Papárate Va a sentir fuego Va a sentir fuego Cuando te toca el viento Cuando te toca el viento El Espíritu Santo Cuando te toca el viento El Espíritu de Dios Se va a ir Se va a ir Gente que tiene la enfermedad ensa Viriones Viriones van a ser sagos Viriones van a ser sagos Iliones van a ser sagos Jack Iliones van a ser sagos narciss players van a ser sagos Primiones van a ser sagos Tú vas a sentir fuego Allí donde está la enfermedad Tú vas a sentir fuego Algunos no podrán estar tranquilos Hay otros que van a correr Hay algunos que van a caer Hay otros que van a sentir Mira, 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 mira eso ya Es que Dios, 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 Dios está sanando Dios está sanando Se van a ir todo tipo de enfermedad Se va a romper, se va a romper El mal tiempo, se fue el mal tiempo Prepárate, vas a sentir fuego Hay otros que van a sentir como la mano de Dios Hay otros que van a sentir al dedo de Dios Hay otros que van a sentir como que alguien lo está dando Dios mío, cuando mencione la enfermedad que estaba en tu cuerpo Se va a meter en el viento Prepárate, que cuando se meta Prepárate De rey, de rey ¡Oh, Dios mío! Juro, Dios mío! La Señor Adiós Del gran yo soy Del gran yo soy Del gran yo soy Juego de el espíritu ір minute Pres durante Depárate Hamay Y proจ Madre, para ahora Todos tipos de enfermedad Los dedos que salgan afuera Cada cuerpo Todo tipo de enfermedad que salga afuera, todo tipo de enfermedades que salga afuera, hay alguien que Dios está sanando el oído, se destapa el oído, agárrate, agárrate que se fuera oído, se fue, se fue, se fue, se fue, el oído, Dios destapado, míralo, míralo, míralo allá, el oído derecho fue destapado, la columna vertebral, toda hernia fiscal fuera, toda hernia fiscal fuera, él es uno, él es dos, él es tres, aún lao fiscal RéaRral, Aleluya, Aleluya. ¡Gracias! Dios está sanando a alguien ahora, la pierna, toda enfermedad en la vía subidaria, toda enfermedad en la vía digestiva, y está sanando ahora, la vía digestiva está siendo sana, la vía respiratoria está siendo sana, se va toda enfermedad en los huesos, los huesos están siendo sanos, hay alguien que Dios le está sanando de un dolor en el costado izquierdo. Francisca, Alberto, Francisca, levanta tu mano, corre, corre Francisca al frente, corre, Francisca, Alberto, hoy yo sé que está aquí, hoy es el día donde Dios te dice, mi viento se va a meter en tu casa, Alberto, corre, Francisca, levanta la mano, donde está Alberto, Francisca, por cuanto ha estado esperando a Dios, y le dijiste al Señor exactamente, el día de ayer, le dijiste ayer al Padre, que tú vas a hacer con mi familia, y escribiste, tenía una Biblia, tenía una Biblia, una Biblia que está media rota, y en esa Biblia pusiste la mano, y leíste, leíste el Salmo 35, y le dijiste, Padre, métete, y hoy te digo Francisca, todo lo que Dios ha dicho sobre ti se hará, todo lo que pasó en el 2014, olvídate de eso, que Dios lo cambia, Dios lo va a cambiar, los decretos contrarios se van, Dios va a sanar tu vientre, tu vientre será sano, se van todos los problemas del azúcar, tu corazón será restaurado, de lo que tengo te doy, en el nombre de Jesús, en el nombre de Tomás. Juego de Dios sobre ella, Francisca, está hecho, está hecho el milagro, alguien adora a Dios, Alberto, levanta tu mano. Hoy es el día donde Dios te ha dicho, voy a restaurarte, hoy es el día donde vas a tener que hacer un pacto con el Padre, porque pocas personas, pocas personas tienen la oportunidad que Dios lo llame. Y a ti Dios te llamó, a ti Dios te escugió, a pesar de que el diablo te quiso destruir, a pesar de que el diablo te quiso matar, pero Dios te dice, yo te llamé para que tú seas un ejemplo, yo voy a restaurarte, no te pudo matar esa enfermedad, dos veces te ha dado y no te pudo matar, la primera vez que te dio fue en el 96, en el 96 para morirte, pero después en el 2005, 2005 para que te mueras, pero Dios te dice, yo te doy una oportunidad, yo te doy una oportunidad y se somete, se somete, se somete todo en el nombre de Jesús. Se restaura, se restaura, se restaura tu cuerpo, 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 hay alguien que Dios le está sanando las piernas, se va todo enfermo de las piernas, todo enfermo de las piernas, hay alguien que está hecho, está hecho, se fue el dolor, se fue la infección, tumores se están saliendo, mis problemas se están saliendo, va a sentir el fuego de Dios, y se va, se va, se va, Se fue los fibromas Se fue los tumores Se fue el tumor Se fue el fibroma Se fue el hígado está siendo sano Y está sanando la vesícula La vesícula está siendo sano Hay un niño Un niño que Dios está sanando El poder de Dios Es una enfermedad extraña Pero ve el espíritu de Dios Que está sanando Es un problema en el pecho Pero si está sanando el pecho ahora mismo Son enfermedades raras Son dolores en coyunturas No tiene como explicarlos Pero el fuego del Espíritu Santo ahora mismo Está soplando sobre ella Son dolores muy fuertes Dolores muy fuertes en el cuello Es un dolor que le den la cabeza a otro Es un dolor que le da extraño Se le da, tiene más de 10 años Con esos dolores Y no sabes que hacer Toma medicamento Ha ido al doctor Pero no ha podido Pero el fuego del Espíritu Santo Lo cancela ahora En el nombre de Jesús Se fue, se fue, se fue Alguien, alguien Toma esa palabra Se fue, se fue, se fue El viento se fue, el viento se metió sobre tu casa El viento se metió sobre tu tierra Es el momento donde nosotros recibimos Donde nosotros decimos Padre, hazlo conmigo Levanta tu mano Por favor, alza tu mano Alza tu mano Este es el tiempo donde tú tienes que aprender a recibir La mayoría de personas No saben recibir No saben recibir Y por eso no, no reciben milagro Pero hay personas que ya recibieron su milagro Pastora Yo vi donde Dios la sanaba No, no la voy a tocar Él la va a tocar Porque él va a soplar Él la llamó Dios está silbando su nombre Nunca más le va a dar esa molestia En el bajo vientre En el lado izquierdo Nunca más Estaba asustada Pero le voy a decir algo No morirás de eso Su segundo derecho Dios lo restaura por completo Por cuanto le he entregado a Dios toda su vida Dios lo va a hacer Cuando termine de pasar Cuando termine de pasar Cuando termine de pasar El micrófono Alrededor de su estómago No hay vergüenza para mí No, 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 no No hay vergüenza para mí No, 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 no No, no, no Está hecho Está hecho Alguien, alguien, alguien Alguien aplaude al Rey de Reyes por favor 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 Cuando termine de pasar Alguien aplaude al Rey de Reyes por favor Alguien aplaude al Rey de Reyes por favor Si para mi casa Si para mi casa Si sentiste sanidad Se fue el dolor Se fue la infección Se fue la molestia Se fue el tumor Se fue Se fue Se fue Si para mi casa Si para mi casa Dios mío Vamos al llegador Y adiós Oh my God Venga acá ¿Qué pasó? Me siento oscada ¿Qué tenía? Hace un par de años Me dijeron O sea Hace un año Me dijeron que tenía un kit Grande Que tenía masa Y me dijeron que me iban a operar Para sacarme el ovario Pero yo tengo fe De que el Señor me se lo Amén Sentí algo especial Que nunca en mi vida Lo voy a sentir Y se puede tocar Y no está No la encuentra Alguien tiene que aplaudir a Dios Está hecho Oh my God Gracias Jesús Está hecho ¿Qué pasó? Sí Sí, yo me sentía un dolor En el lado izquierdo Y gracias a Dios Ya no lo siento Se fue Se fue Alguien Alguien Aplauda El rey El rey El rey Por favor ¿Qué pasó? ¿Qué tenía? Un dolor de brazo Un dolor de brazo izquierdo Santo Dios Un dolor de brazo izquierdo Hace como una semana No lo siento nada ya No siente nada No siente nada Alguien tiene que aplaudir Los bendigo en el nombre de Jesús Oh, gloria a Dios Wow ¿Qué más? ¿Qué tenía? Tenía como Más de 10 años Con un dolor en los huesos Y el médico me dijo Que ya no tenía cura Yo le dije Dios Tiene la última palabra Aleluya Ay, sal, más allá Dios Dios tiene la última palabra Así Dios la sanó Alguien aplauda a Jesús ¿Qué pasó? Esta fue la mujer Que tú declaraste la palabra Y mencionaste Como el don de ciencia Ella es Francisca ¿Qué pasó, Francisca? Yo tenía un fuerte dolor En las dos piernas Hace mucho Hace como un año Y lloraba mucho El Señor Y sabéis Con esperanza De que el Señor Me iba a sanar Entonces Había mucha lluvia Yo dije No, pero yo creo Que se va mojando Me voy Porque yo no tengo gripe Yo me voy Porque yo tenía Como ese entusiasmo Ese amor De venir Porque yo dije Hoy me sana el Señor Y estoy sana ¿Por qué me persigue? ¿Por qué me persigue? Si yo no tengo Alguien a nadie Al rey del rey Al rey del rey Me persigue Si tengo el Cristo Cuando me dijo Ya José Ya yo te sané Alguien tiene que aplaudir a Dios ¿Usted escuchó a alguien? Que Dios estaba sanando Alguien de la cabeza Te bendigo ¿Qué fue su? Desde que yo vine Desde que yo vine Tenía unos fuertes dolores En las piernas Que tenía que venir Antes de las seis Y yo vine a las seis Y le dije a una A mi hermana Yo siento Unos síntomas Como si fuera A dar una trombosis Pero yo reprendo En el nombre de Jesús Porque me hicieron Unas bolas Unas piernas Y empecé a danzar A brincar Y cuando yo dije El Señor Sana las piernas Yo recibí el milagro En el nombre de Jesús Se fue la bola La bola ya no está Ya la bola no está Nadie tiene que celebrar a Dios ¡Ay! Por ser como solo ¿Qué pasó? Ella tenía un mes Que le dio un derrame cerebral Y no podía brincar Y hoy comenzó a brincar ¿Cómo va a ser fuerte? Entonces Ella tenía un mes Que le dio un derrame Y no podía caminar bien Y podía brincar Entonces hoy Por ser como solo ¿Por qué me persigue? Alguien debe adorar a Dios En este lugar Dios mío ¿Por qué me persigue? Este es el secreto Este es el secreto Quiero enseñárselo a ustedes El milagro Se recibe Y si Si tú no tienes el espíritu De recibirlo Van a orar Todos los profetas del mundo Y no vas a recibir ¿Sabes? Porque el milagro No viene El milagro Se recibe No sé si entendió la idea ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Dejen su mano arriba Por favor Dejen su mano arriba Dejen su mano arriba Dejen su mano arriba Padre restaura cuerpos Restaura Restaura cada cuerpos Cada persona Que está listo Para recibir el milagro Si Cada persona Que está listo Para recibir el milagro Dios te está silbando Dios te va a silbar a alguien Dios te está silbando a alguien Dios te está silbando Dejen su mano arriba 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 Todos los que están aquí Que no son cristianos Levante su mano Quédense allá mismo Solamente le levante la mano Todo el que no sea cristiano Solamente levante su mano Donde quiera que sea Donde quiera que sea todo el que no sea cristiano, levante su mano quédese allá, pero levante su mano yo quiero verlo, yo quiero verlo corre, corre, quiero bendecirlo desde aquí desde este punto, yo quiero bendecirlo Padre, cada persona que levanta tus manos, que no es cristiana yo te suplico que sea bendecido que al irse a su casa porque esta es mi fe la gloria tuya déjalo tu mano arriba tráeme ese muchacho, venga acá oye hijo que oportunidad más grande has tenido lo que Dios ha hecho contigo es muy especial pocas personas tienen tienen ese favor que Dios te ha dado porque otros en el primer intento se mueren y cuando el mundo se olvide todo lo que levantaron las manos dejen la mano arriba Padre bendícelos y guárdalo en el nombre de Jesús todo lo que levantaron las manos cuando cuente tres pasarán aquí al frente uno, dos y tres vengan corriendo aquí al frente con la mano levantada pasen aquí al frente con la mano levantada pasen aquí al frente con la mano levantada pasen aquí al frente corre, 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 corre corre, corre con la mano levantada ayúdenlo a pasar ayúdenlo a pasar wow corre, corre operación frontera montecristi Música 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 Gracias por ver el video.